Concrinale que ya tiene las entradas en la mano de este gran estreno, primer gran estreno del año, bueno, uno de los grandes estrenos de este Vacaciones de Invierno, Aladín. Bueno, este Aladín es para ganas o para chicos, ¿qué sabés? Es para todos, porque lo que hace que sea para todos es la producción, cuando ves un espectáculo que es para chicos, pero con una superproducción, acá el secreto es el tema de la alfombra mágica, que es increíble cómo está realizado, es un espectáculo para la familia en realidad, Aladín. No es solamente para chicos, para grandes también, porque es increíble la historia, la música, el talento de los chicos en el escenario, ¿me entendés? Está buena. Bueno, falta muy poco para la Acación de Invierno, en tu caso o en el caso de amigos tuyos, ¿cómo te manejás con el tema de la crisis, de llevar a los chicos a algún lado? Porque está todo muy claro. Bueno, está complicado, obviamente, bueno, yo como trabajo en el medio, muchas veces visitan, otras veces no, entonces voy y pago, pero me parece que se ha reducido un poco, entonces creo que ahora, de cuatro espectáculos, si la familia puede elegir uno para llegar a los chicos, elegirán ese, ¿entendés? Hay muchas opciones, afortunadamente Buenos Aires tiene una muy buena cartelera, así que tienen para elegir, pero supongo que en temporada elegirán uno, dos, o a lo mejor los padres, va un padre con cinco chicos, con amigos, entonces le compran al hijo y un grande acompañará, ¿entendés? En el caso de espectáculos infantiles. Quiero preguntarte, lo que va a la primera parte del año, ¿qué es para vos el personaje del año o los personajes del año? Mirá, hoy, hoy el personaje del año, si hablamos de farándula, es Pampita, hoy, y Pico, en cuanto a lo social, la economía, y ¿qué más? Economía, farándula y ¿qué más querés saber? Pregúntate justamente por Pampita, ¿qué opinás sobre la salida de Pampita? ¿Cómo lo ves vos? ¿Es algo serio lo que pasó? ¿Es seriedad de parte de ella? ¿Qué es culpa de ella? En realidad, creo que no está bien visto el dejar un programa, pero se le permite porque es una figura. Pero no le comprometen en el futuro para volver a trabajar. No, porque estoy seguro que otra productora la va a volver a convocar. Lo que hace Pampita es que incita atención a mirarla, a ver qué es lo que hace. Por eso toda esta tensión que estamos viviendo ahora, es verse, va, habla, no habla, vuelve, no vuelve. Es interesante, yo creo que como vivo del espectáculo de la farándula, es interesante ver cómo se mueve. Yo agradezco que pase todo esto para tener cosas que hablar y tenemos que hablarte una figura, porque no es una figura, Pampita. Ahora, Sol Pérez para vos. Sí, me encanta. Es una mujer hermosa, como dicen, ¿es la vered del momento? Sol es el personaje del momento. O sea, es que cuando tuvo que salir el otro día a arrancar el programa, ahí en ese minuto se vio que tiene pasta, que tiene algo, Sol. Sol tiene algo que te atrae, ¿entendés? Además de un cuerpo divino, un cuerpo infernal, tiene algo, tiene carisma. Vos fíjate que todo anduvo dando vueltas, entre Pampita, Sol, bueno, Barbie que decidió renunciar, Barbie Simmons, la otra amiga, Anchi, decidió quedarse porque necesita el trabajo. Pero me parece que es una chica que tiene mucho potencial, ahora está magnífica con Carmen y fue convocada por Tinelli, así que mirá si no tiene potencial, sí. Además, Cuerzo la tiene que contratar, creo, por dos años, así que puede ser un lindo personaje. Cada vez que habla con nosotros, con Implacables, es una delicia, porque la chica habla de todo, Sol se mete en todos los temas, no te dice de eso, no quiero hablar, tenés contacto telefónico, te contesta, así que es divina. Te bajarías con ella. Sol, lo más, que lo conozco, en las notas me parece una chica divina. Y por último, profesionalmente, ¿te gustó más este año o el año pasado hasta ahora? No sé, el 17 me fue bien, pero en el 18 arranqué muy bien, ahora que conté es trabajo, que soy muy agradecido cuando mucha gente tal vez no tenga, pero apuesto a que mejore la situación económica y social del país, así que apuesto para que vaya bien. Sé que vienen unos meses complicados, no es que lo desconozca, pero apuesto a que vaya todo bien. Bueno, Guido Azul, ayer Guido Azul dijo que el país se viene a pique, que él lo ve que se viene a pique. Guido Azul, el primero que contestaste. Me parece que, no, Guido es un divino, pero me parece que, viste, Guido te tira respuestas así fuertes, para tener un rebote mediático, así que, no, le respeto su opinión, pero es un loco divertido. Éxito, saluda a Fernando de la Show. Ale, Fernando de la Show, un abrazo grande, chao. El Aladín con todo, bueno, Nadia Guada, nada menos que viene a ver un show espectacular, bueno, para los niños, para adultos, ¿cómo lo ves? Exactamente, acá estamos apoyando siempre el teatro, que es hermoso, en un día de lluvia, además, así que con muchas ganas de ver esta obra espectacular, que pinta muy bien. Un día muy alegre, porque quedó afuera Uruguay, y así, nada, en la Copa del Mundo. Yo te digo que el circo me importa muy poco, pero bueno, me lamento la situación. Yo prefiero venir al teatro. Viste tanto espectáculo infantil, ¿te da ganas hacer teatro infantil también a vos? ¿Te ofrecieron? Nunca hice teatro infantil y no nos ofrecieron, no. Pero nunca se sabe. Quien te dice, nada de eso, si en algún momento surja la posibilidad. He hecho muy poco teatro, no hice más que nada cine y tele, y ojalá, de verdad que me gustaría mucho hacer teatro. Es algo, es un pendiente. ¿Cómo volás esta primera, cómo evaluás esta primera parte del año? Si se cumplieron tus objetivos, ¿con qué te venís en la rebota de la segunda mitad? La verdad que vengo muy bien, y como superando las expectativas. Estoy súper feliz con mi marca de ropa, estoy muy contenta, porque me siento, como decía recién, como más aguada que nunca. Súper enfocada, muy feliz con la marca, y muy cerca de mi familia, que me parece que es lo más importante. Acabo de terminar de hacer una película, y ahora me voy a San Luis a formar una serie, un unitario, que se llama Los Tremendos. Así que, con toda, entre la actuación, el baile, y ahora la marca, estoy a full. Hacete todo, que sea un baile, ¿te gustaría hacer política? Ya he tenido familia política. ¿Te gustaría meterte en la política? No, no te agradezco, eso lo dejo para mi familia. ¿Vas a la política? No, 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 hasta empresaria te llevo, hasta marca de ropa te llevo, pero bueno, política ni en pedo, bueno, no. Una Nike conductora, como Pampita. Nike conductora me encantaría. Sí. Nike conductora me encantaría. ¿Qué tipo de programa estarías? Sí, un magazine, algo tipo Pampita, obvio. Sí, o de moda, ahora que se metía en la moda, me gustaría que lo de moda. Bueno Nike, todo el éxito, saludos a Fernando de la Show. Gracias. Maru Botana, bueno Maru, vinieron a ver un espectáculo único, con Maladín, tanto tiempo, bueno, el estreno en la Argentina, esperado. Sí, la mamá, un estrenazo, y bueno, con Fer, un premio, y un espectáculo muy importante, muy bien, muy bueno para empezar las vacaciones. ¿Viviste con todos tus hijos? Vine con una, con 500 amigas. ¿Por qué le preguntarle justamente a vos, porque ahora se viene a las vacaciones de invierno y está todo caro? ¿Cómo te manejás vos con tantos hijos, y salir a ver los teatros, a llevarlos de paseo? ¿Cómo te... Poco, 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 los que más prefieren, y después mucha vida al aire libre, bicicleta, me gusta mucho el aire libre, tienen que quitar mucho el aire libre, y bueno, se ponen los espectáculos que más les gustan, los cines, se va repartiendo, equilibrado. ¿Viste a pasear a algún lado, tenés planeado, hasta vacaciones de invierno, o te quedás a trabajar? No, me quedo, y por eso me voy a ir algunos días al campo, ahí viene, ahí estaba, me escaparé, Maru Botana, vos sos conductora de televisión también, ¿cómo evaluás a Pampita conductora, lo que ha pasado, o lo veo? Estoy out de la tele, no veo nada, nada, estoy todo en la cocina, cocina, no sé, o sabés que Pampita dejó el programa, abandonó, claro, no tenía idea, ¿cómo evaluás esta parte del año en tu vida? Genia Pampita, ¿cómo evaluás este 2018, la primera parte del año, ¿fue buena mejor que el año pasado, superaste las expectativas? El 2018, viene bien, me encanta que me sorprenda el día a día, y voy agarrando las oportunidades, que estoy en el pasado. Con Maru, todo el éxito, saludos a Fernando del show, muchas gracias. Franco, ¿cómo se viene la previa a la DIN? Bueno, es un espectáculo, que a vos te gustan mucho. Muy contento, sí, muy contento, trabajé con Fernando, así que lo dejo ver, espero que, es una obra que me encanta, así que muy contento. ¿Qué es un poco, bueno, sobre esta generación, que está muy difícil, sobre el tema de los actores, que están protestando contra el FMI, ¿cómo lo ves vos, apostas a esto? Acabo de enterar, la verdad que no sabía nada, pero cada uno es libre, hace lo que quiera. Vamos, vamos, vamos.